Hace ya mucho tiempo que Corina Larsen es uno de los personajes más atractivos de la agenda mediática. Desde que se conoció su romance con el rey Juan Carlos la prensa no deja de buscarla con la intención de conocer sus vivencias y es recién ahora cuando llega ese momento, aunque no de modo tradicional. Mientras tanto, la reina Sofía debe estar en el palacio sin poder dar crédito al desparpajo de su adversaria. La deslealtad de su majestad fue uno de los elementos que luego usó su hijo para apartarlo de la institución. También fue una de las razones por las que los españoles comenzaron a desencantarse con la monarquía y también el motivo por el que hoy el testimonio de Corina es tan atractivo para los espectadores. Además, porque la plataforma que ha escogido para desvelar su verdad es muy acorde a los tiempos que corren. Corina Larsen está exponiendo sus vivencias mediante un podcast denominado Corina y el Rey. Ya hay dos entregas disponibles y este lunes saldrá a la luz la tercera, una en la que se menciona nada más y nada menos que el encuentro entre ella y la abuela de la princesa Leonor en Zarzuela. Al parecer se trata de un relato conmovedor independientemente de por dónde se lo analice y por demás incómodo para la reina emérita. Según ya han informado varios medios producto de un avance cuando la reina Sofía vio por primera vez a Corina Larsen no tuvo reparos en decirle frente a otros visitantes del palacio que ella ya sabía quién era. Corina en su podcast asegura que ella no quería asistir para no ser irrespetuosa y que lo hizo porque creía que no se encontraría a su rival pero evidentemente sus planes no salieron como esperaba y prácticamente se montó un escándalo. Lo que cuenta Corina Larsen es una auténtica historia de amor con el rey Juan Carlos. En la entrega que tendrá lugar en breve también se habla de otro supuesto amorío que tuvo él y uno que cabreó tanto a Corina que la llevó a romper con él. Es insólito pero real, la empresaria alemana no desconoce que fue la tercera en discordia entre Sofía de Grecia y Juan Carlos pero también habla de ella como de otra víctima del rey, ya que también sufrió en carne propia sus deslealtades. La reina Sofía sigue muy comprometida con la institución, pese a que ya no ocupe el cargo de reina consorte. Acompaña a su hijo en el protocolo y vive apartada de su marido como si estuviesen divorciados aunque en realidad todavía están casados.